Presidente de la Coordinadora de Migrantes de Madrid, España, Coimbra. Buenos días, compañeros y compañeras. En primer lugar, quiero agradecer la disposición del Partido Socialista por tenernos en su casa hoy día, especialmente a Noel, a Pedro y a todos los compañeros socialistas presentes y los compañeros de diferentes organizaciones y asociaciones presentes. El que habla no solamente es Presidente de la Coordinadora de Migrantes, sino también soy responsable político del partido que gobierna ahora en Perú, el Partido Nacionalista Peruano. Nosotros, desde la perspectiva política de Madrid, en cuanto a la inmigración, creemos en primer lugar, que debe haber una política conjunta y de inclusión social en todos los partidos. Una política que sea todo lo contrario a lo que ha venido siendo con el Partido Popular. una política de frente único en la que estemos todos y todas, en la que podamos encabezar de alguna manera u otra un cambio importante desde el punto de vista económico, político y social. No hemos venido aquí a cuestionar... No hemos venido aquí a cuestionar... No.